Como en un momento lo mencionamos, estamos en otra transmisión. En esta ocasión nos encontramos en una escuela. Esta escuela se llama Rockefeller. Está ubicada sobre la avenida López Portillo, en la región 100. En este momento ya nos acaban de decir que sí están completos de sus funcionarios de casilla, solamente que no han terminado de instalar todas las casillas. Entonces, recordemos que desde las 8 se debió empezar a permitir a la gente el acceso. Entonces, momentos antes debieron empezar a armar las casillas. ¿Para qué? Para que no suceda este tipo de problemas. Esto ya se puede decir que es responsabilidad de la gente que está encargada de las casillas electorales. Nos encontramos en la región 100, Manzana 101, lote 16, sobre avenida López Portillo. En este momento podemos ver que los están ordenando para que tomen su sana distancia y no haya aglomeración de gente para prevenir el contagio de SARS-CoV-2, COVID-19. Yo les explicaré lo que son las casillas extraordinarias. Las casillas extraordinarias son aquellas que son para la gente que tiene la dificultad a la hora de votar. Como en este caso, como podría ser que hablen otro dialecto, que tengan otro tipo de cultura. Para gente que no tiene facilidad para la hora de votar. Se instalarán aquí en Benito Juárez nueve casillas extraordinarias. Y como vemos, ahorita una señora de la tercera edad acaba de mencionar que su disgusto es que hasta apenas ahorita que ya la gente se está amontonando, que ya la gente está llegando, ya empiezan a tomar sus medidas sanitarias, ya empiezan a marcar lo que es la sana distancia. Cosa que debieron de hacer, repito, desde tiempo antes de que inicie el acceso a la gente para que vote. Todo esto no puede ser posible porque ya se venían preparando. Se les fue capacitando. Amigos de Cancún Channel, no se despeguen de su pantalla que en un breve momento regresamos con una transmisión más. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Miguel Lula.